México El 12 de marzo de 2015, Ricardo Salazar publicó en su muro de Facebook un video que ha llamado mucho la atención y es que en él podemos ver como el mar se retrocede en Puerto Vallarta. En el video podemos escuchar a Ricardo con otras personas comentando sobre este suceso y es que, como cualquier persona normal, cuando vemos que el mar se retrocede, lo primero que se nos viene a la cabeza es un tsunami. De acuerdo a Ricardo, el fenómeno sucedió por cambios del clima de caliente a frío y debido a esto, el mar presentaba este tipo de comportamiento. Gracias a Ricardo por autorizarnos el uso de su video, el video original lo pueden ver en su página de Facebook que hemos dejado en la descripción de nuestro video. ¡Mira el sol y la montaña! ¡Mira las lluvias aquí! ¡Y la lluvia está ahí! ¡Mira el océano! El océano parece que está haciendo cosas extrañas, pero... ¡Mira el océano, Fletcher! ¡No te preocupes! ¡Va a ver! 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 Pues, pues el mar se está yendo, huey. ¡No estoy diciendo pendejadas! ¡Tú lo estás viendo, huey! ¡Ve cómo se está, cómo se está la pinche playa! Fíjate cómo todo se está yendo. Fíjate cómo no hay olas, huey. ¡Cómo va a haber olas y el mar se está yendo, huey! Ojalá y esto tenga conocimiento de Protección Civil de Puerto Vallarta. Esta imagen la estamos captando en estos momentos en un piso 11 aquí en un condominio en Puerto Vallarta y bueno, la imagen no es muy agradable, que digamos se ve muy raro el mar se está alejando prácticamente se ve literalmente como se ve allá en donde estoy captando esa imagen, se percibe el mar se está yendo es como si se fuera hacia adentro y la tormenta viene hacia adentro porque si el aire empuja de frente hacia nosotros el agua tendría que hacer las olas hacia acá y no llevarse las olas hacia el centro y todo eso se ve pues es un buen tramo miren, bueno, aquí ya me está tapando el edificio guys can you see how the ocean is getting back there can you see that pero en realidad esto no es normal señores no intentamos alarmar pero es muy raro esto no es algo que sea muy común probablemente tsunami y eso es lo que pasa cuando el tsunami es ojalá que al publicar esta pequeña grabación este pequeño video pues al momento de compartirlo llegue a la autoridad de protección civil me imagino que ya tienen conocimiento es algo raro insólito que bueno, yo nunca había visto por lo menos aquí en Puerto Vallarta es impactante como se escuchan las olas como se escucha el mar lo más impresionante es como se va hacia el mar hacia adentro ahora bien varias personas hablan también que aparece una cruz en el cielo y efectivamente en el minuto 2.43 de este video y en el 1.36 del video original se puede ver una forma parecida a la de una cruz pero esto podría tratarse simplemente de una pareidolia que es una interpretación arbitraria de la mente humana producida al asociar una forma con una figura reconocible de una persona u objeto juzguen ustedes mismos